El último hijo del hermano Arguello, gracias a Dios por ello, por su padre que me dio y por su gracia y su misericordia estamos en esta mañana acá. Es gracias de Dios, tengo unos coritos corticos, les voy a decir algo, no es fácil para hacer aquí, pero con la ayuda del Señor yo creo que voy a vencer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están en el espíritu? Bueno, le deseo todo lo mejor, preciosa iglesia, hermano Gustavo, le amamos, gracias hermano Gustavo por la confianza, es un amigo, un consejero, Dios bendiga a su esposa, su familia, bueno bendiciones. Amén. 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 Los tiempos fin pasó y veo ya herido y en mi año sufrí de gracia del Señor que aún infeliz salvó. Los tiempos fin pasó y veo ya herido y en mi año ¡Qué gran día será cuando a mí me superé y me lleve a contemplar al que por gracia me salvó. Por la mano me tomará y a esta tierra me irá ¡Qué gran día será! ¡Glorioso día será! ¡Que estoy confiando Señor en ti! ¡Aleluya! Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí, nunca me has dejado. Aunque débil el sol, te estoy confiando, Señor, en mí puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. En una canción, ritmo brillará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Confío en él, Señor, en el baño. ¡Amén! ¡Gloria a Dios!